Otro tema, los demócratas en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos anunciaron que formalizarán dos cargos contra el presidente Donald Trump luego de la investigación con fines de juicio político contra el mandatario estadounidense. Acusarán a Donald Trump de abuso de poder, de obstrucción al Congreso. Lo primero por presionar a un país extranjero para supuestamente obtener un beneficio político de cara a las elecciones del 2020 y lo segundo por torpedear la investigación. Información en directo desde la Casa Blanca con Emiliana Molina. Emiliana, una buena tarde. Así es, Ruth, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues primer artículo es por abuso de poder y el segundo artículo en contra del presidente estadounidense Donald Trump por obstrucción del Congreso. El primero tras la polémica llamada entre el mandatario estadounidense Donald Trump y su homólogo Vladimir Zelensky el pasado 25 de julio, donde Trump le pidió a este que llevara a cabo una investigación en contra de su rival político Joe Biden para que esto lo favoreciera así en las elecciones presidenciales del 2020. El argumento de los demócratas es que Trump intentó de cierta manera beneficiarse en estas elecciones presidenciales y lo hizo por beneficio personal y no por intereses de seguridad nacional de Estados Unidos. Y el segundo fue porque una vez se destaparon los detalles de esta polémica llamada, pues el Ejecutivo le pidió a la administración y a sus funcionarios que no fueran a testificar bajo juramento en el Congreso. Ahora se espera que esto se mueva a votación en el Comité Judicial, que podría llevarse a cabo tan pronto como este jueves. Esto lo está liderando el presidente de ese comité, Jerry Nadler, quien salió a dar esta rueda de prensa el día de hoy, acompañado de otros presidentes de varios comités. Entre esos, también Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, que inició esta investigación en un principio, y la líder de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. En los últimos meses, los comités de investigación de la Cámara han estado participando en una investigación de juicio político sobre los esfuerzos del presidente Donald Trump para solicitar interferencia extranjera en las elecciones de 2020, esfuerzos que comprometieron nuestra seguridad nacional y amenazaron la integridad de nuestras elecciones. Durante esta investigación, él ha tratado de ocultar la evidencia al Congreso y al pueblo estadounidense. Nuestro presidente tiene la máxima confianza pública. Cuando él traiciona esa confianza y se pone primero ante el país, él pone en peligro la Constitución, pone en peligro nuestra democracia y pone en peligro nuestra seguridad nacional. Y una vez el presidente del Comité Judicial, Jerry Nadler, terminó sus argumentos, le dio paso a Adam Schiff, el presidente del Comité de Inteligencia, que argumentó que el mandatario estadounidense, Donald Trump, violó su juramento a la Constitución aquí en Estados Unidos, que no hacer nada sería simplemente volverse cómplices de la mala conducta y los malos comportamientos del presidente estadounidense Donald Trump y aseguran que nadie está por encima de la ley. Los redactores de la Constitución reconocieron que un día un presidente podría llegar al cargo y abusaría de él, traicionaría la confianza pública y socavaría a la seguridad nacional para asegurar la ayuda extranjera en su reelección y que buscaría abrogarle el poder al Congreso para responsabilizarlo. Ellos reconocieron este peligro y prescribieron un remedio, y ese remedio es un juicio político. Es un remedio extraordinario y uno que yo he sido renuente a recomendar hasta que las acciones del presidente Trump no le dieron alternativa al Congreso. Nosotros estamos aquí hoy porque el abuso continuo del presidente de su poder no nos ha dejado otra opción. No hacer nada nos haría cómplices del abuso del presidente, de su alto cargo, la confianza pública y nuestra seguridad nacional. Y el presidente estadounidense asegura que no ha hecho nada malo y que esa llamada entre él y su homólogo ucraniano fue perfecta, cosa que no detiene este proceso de una posible destitución, pues el Comité Judicial votará tan pronto como el jueves. Y recordemos que ellos tienen una mayoría de demócratas con 24 curules de los demócratas y 17 de los republicanos. Posteriormente avanzará al Pleno de la Cámara de Representantes que cuenta con una mayoría también de demócratas, 233 en total contra 197 republicanos. Así que se esperan que estos artículos de destitución pasen con facilidad y aún más, pues porque los demócratas optaron por no incluir artículos de obstrucción a la justicia o otros artículos que venían respaldados posiblemente por la investigación del fiscal especial Robert Mueller que tardó unos dos años, pero que recordemos no formalizó acusaciones al presidente estadounidense Donald Trump por un memorándum del Departamento de Justicia que asegura que un presidente en funciones pues no debería ir a ningún juicio, solo un juicio político en el Congreso. Y es por esto que los demócratas están avanzando solamente por ahora con estos dos artículos que para ellos pues son fáciles de comprobar con la evidencia que hemos visto en las últimas audiencias y los últimos testigos y de hecho también testigos que vienen directamente de funcionarios de la administración del Ejecutivo. Esta es la información que tenemos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso con ustedes. Muchísimas gracias Emiliana y seguimos la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. La demócrata Nancy Pelosi respaldó hoy el nuevo tratado comercial de América del Norte conocido como T-MEC. Aseguró que esta versión es, y citamos, infinitamente mejor que la propuesta presentada por la Casa Blanca. Pelosi dijo que el pacto incluye disposiciones más estrictas para cumplir las leyes laborales mexicanas. Por supuesto, no hay duda que este acuerdo comercial es mucho mejor que el TLCAN. Pero en términos de nuestro trabajo aquí, es infinitamente mejor de lo que fue inicialmente propuesto por la administración. Lo que pasará ahora es que estamos hablando con los representantes comerciales de México para que lleguen a firmar este acuerdo comercial revisado que ha pasado por un largo camino desde el acuerdo original que nos presentaron. Esto hace toda la diferencia del mundo. Para los trabajadores estadounidenses, los trabajadores en Canadá, en México, hace toda la diferencia en términos de asuntos ambientales. Gracias. Gracias.